Llega una historia conmovedora, una historia que te hará mover los cimientos más profundos de tu corazón. Una adivina de mi mamá, en mi casa por ejemplo había un lema, éramos seis hermanos. Le decían vamos a irte al parque, mi vieja arriba del auto nos va a dar a su orden. Y fico, el que pide un pati para repetir va a ver otra familia mía, los cabos trompadas como volvamos al auto. En el rincón más olvidado del conurbano, una vida de privaciones y la lucha de seis hermanos que añoraban una sola cosa. Para comer. Entonces comíamos todo un pati y la otra familia comían tres pati, un conobol, viste, vos te querías matar, gente. Pero no, 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 no queríamos y lo miramos y llorábamos. Llega a los cines un turrón. La historia de un muchachito que soñaba con una golosina, pero que la realidad lo amofeteaba sin piedad. Un turrón, hoy no, ya les dije que el último sábado de cada mes hay un turrón para cada uno, viste. Entrás adelante de todos los alumnos, yo le decía, mamá, cuando salimos, ¿me compras un turrón? Me acariciaba la cabeza y decía, ahora salimos y te vas a comprar dos turrones. Me decía, y yo miraba, decía, está re loca, está re loca, está re loca, y salíamos y como te equivoco, doblábamos y me agarraba del pelo de la parte de atrás. Y decía, es la última vez que me pedí un turrón a la de estos pendejos. Un turrón, una película que te hará caer los dientes de emoción. Muy pronto, en los multicines, ha sido. El protagonista de la película, Un turrón. ¿Cómo andas, amigos? Bien. Qué linda que estuve. Antes de meternos en lo tuyo, una pequeña aclaración. Alguien preguntaba qué pasó con Steel Pulse, que iba a venir. Y como todo, Reguero Humón perdió la vida. Bien ellos. Tuvieron un problema con el avión y no llegan a tiempo a estar aquí. Y es como que un reguero no pueda volar. Exactamente. A veces, volar es fácil, ¿no? Solamente de la tierra hay que despegar, decían las pelotas. Ahora sí, tú, todo tuyo. Amigos, venimos a hablar de un tema hermoso, muy lindo, maravilloso, que es que... Tú, no, nada, por ahora. Vení, dámela, gorra. Acá, pero. Hasta que no la laves, esta gorra no viene. No la laves, lo que pasa es que... No, no viene más allá. Viste que allá de... Qué maqueta está, por favor. Están construyendo en la avenida San Martín hace dos años, boludo. Y se te llena de tierra, como pasa. Y que me ni se roto, vos. Es verdad, es verdad. Haces una vuelta de carnívoro que va por ahí. Y le tiran una palada de tierra sobre la cabeza. Se tira de pechito en la arena, en la pila de arena. De hecho, es la culpa a una obra que hay cuando él pasa con el auto por la puerta. No, 10 segundos pasa por esa obra. Hace, aparte, hace un año y medio que están haciendo la obra. Es que empecé acá en la radio. Empezaron a hacer la obra. Sí, hace seis meses empezaste acá en la radio. Por eso, seis meses. Y bueno, entonces, ¿a qué veníamos? ¿Qué se inventó mal? Hay un montón de cosas en la vida, en la calle, en el aire, en todos lados, que se inventaron mal. Se hicieron mal desde el comienzo. Pero para eso voy a hacer una breve introducción. Dice que hay cantidades de inventos malitos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Van viniendo con las generaciones y se van imponiendo a través de nuevas generaciones. Ya el error está ahí y nadie lo cambió. Quedó. Claro. Quedó ahí. Te acostumbrás. Claro, claro. Haciendo un breve análisis de las cosas te das cuenta enseguida que no sirve para nada. Pero, ¿qué pasa? Detrás de un mal invento se genera trabajo, vivió en familias. Hay sentimientos, nostalgias, verdades, mentiras y mitos. ¿Qué tiene que ver todo esto que está acá? No, no tengo idea. Que toda esta gente vive en todos gracias a un mal invento. Un mal invento. Y vamos a pasar a hacer un listado de cosas que se inventaron mal. Los invito a ustedes a que denuncien que se inventó mal. Así lo mejoramos. Y a nuestros oyentes también. Yo tengo uno, no sé si lo tendrás en tu lista. ¿Cuál es, Gachito? El cartón de leche. El cartón de leche. La parte para abrir. Tiene una línea punteada que podés bajar un mondongo entero por ese agujero. Y cuando está el coche, agarrás el cartón, que no tiene la dureza necesaria. Otra parte de alimento y ya es un... Bueno, todas las cosas para abrir, las galletitas con la tirita. Bueno, el sachet de leche no debería existir. Porque tenés que acompañarlo con otra cosa. Es tremendo. Yo tengo un movimiento de Matrix para cortar el sachet con una mano. Sí, sí, que no se consigue. Dar la vuelta y que caiga toda la leche sin caer una gota. Bueno, en una jarra. En una cosita. ¿Sabés que yo no tengo nada para poner y cuando voy a comprar y no hay otra cosa que el sachet, le pongo un broche y lo dejo ahí apoyar y después... No, no, yo peor, Mili. ¿Qué pobre es? Yo le pongo el coche de la leche en una hielera. No. Pero hay una, hay una. Ay, pero nunca la compré. Porque son muy bonitas. Gracias a ti bien que digas eso. Estoy como, Mili. Las miserias hay que compartirlas. Lo que no queda duda, por ejemplo, que el prospecto para abrir el cartón de leche lo hizo un diseñador gráfico falopero amigo Mastelloni una vez y quedó amigo del hijo, seguramente. Amigo del hijo. Amigo del hijo, no hay dudas. Vamos a enumerar cosas y dígame si me apoyan o no, que está mal inventado. ¿Sabes mucho de amiga de anchoas? Sí, mal inventado. Sobran en toda la pared, en toda la batea, tenés todas las anchoas siempre. Es feo. Anchoas. El que tiene ananá también. Sí, está bien. Y mirá que me gusta el abridulce, pero de ahí es... Y el abridulce que tiene morrón también. Oh, el morrón me gusta, morrón y huevito. Pero te digo, el de la anchoa es un tipo mal tipo... Malvado. Sí, el bluetooth, yo no sé para qué sigue. El machimbre, no sé. El machimbre. El corlock y el durlock son una porquería. Escuchá, el sillón de algarrobo. Te dura para toda la vida, generación y generación, pero nada más incómodo que el futón. ¡Eh! Sí, no me acuerdo cómo me llamaban. El futón, ¿sabés qué? Los muebles de caña. Horrible, te dejan en culo la miseria. Y prenden, aparte, yo he quemado muebles de caña, prenden con una velocidad, son hermosos para quemar. Esos. Así que te da, digamos, toda una vida, pero te pasas toda la vida duro de la columna. El futón es el que lo armás y lo desarmás, no es que esas sillones... Y yo sé que se hace de cama ancha, es imposible. Y además que el colchón si ya está doblado en dos, entonces tienes unos hoyos ahí que es malísimo. Aparte pesa 100 kilos ese colchón. Sí, pesa. Y no se te acuerda tener una relación en uno de los costados porque se te va de costado. Ah, ¿qué pasó? Llevan los dos el mismo costado, se va. No, una... Un emory delantero mal inventado. ¿Sabes qué pensaba en el auto colonia? Fue un emory y estuvo mal inventado también. Sí. Y el tuco está mal desde que lo hicieron. Por favor, acá está ambos. ¿La Mountain Dew se la acuerdan? Sí. La Mountain Dew. Mal invento, no se sabía si era una bebida... Era como un meo. Yo era más de latín. Eh, latín. Qué lindo latín. Yo era de la Gini. Y la Tau... La Tau... Fue una de las primeras dietéticas. Sí, la Tau... Vos sos un precurso de las terceras marcas. Sí, con la Nucidia. ¿Qué me vienen con Manaos? Sí. La Gini y la Cunnington. En un viaje con el colegio... La Cunnington, la Banco a las Piñas. Sí, claro. La Banco a las Piñas. De hecho, la tomo hoy en día. En un viaje al colegio, cierran la ventana en tren. Imagínate lo que tardamos. Nos invitan a pasar al vagón comedor y sirven una Gini cola con el pico todo oxidado. Y yo digo, ¿qué es esto? No, era para que yo estaba viendo el monolito. El mono de 2001 decía el espacio con el monolito y dice, ¿qué cago es esto? Y te digo dos más. La Cruze. Sí, la Bucayota. La Bucayota y la Tau. La Tau, sí. Ay, ese me estaba teniendo el motor recién cola. La Tau recién cola. Sí, sí, sí. Sí, la Tau. Una botella rara tenía. Sí, pero buena, buena. Muy, muy, muy graciosa. Y después vino la Caribe y las Marcos a todas. Sí, y la Happy Naranjo también. Happy, el padre y el amigo. ¿La Caribe era la que venía en botella de cerveza? Sí. 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 ¿La qué? Había una gaseosa tercera marca con Urbano que era Caribe y que usaban la botella de la birra. La misma. La misma selecta. El papá de un amigo, en lugar de tomarse un fernacito con gaseosa, te dice, no, voy a meter una ticlin con cola. ¿Una qué? Ticlin con cola. Ticlin es un ferné que es ya tan trucho que se llama ticlin, ni siquiera de la línea autónoma, ¿entendés? No, ticlin. Ticlin con pini, con pini. Y la gaseosa es pini. No, no, no. Una cosa, una porquería. Me pones el gil. Acá Alejandro, ¿no? Alejandro, aporta una que es buena, el envoltorio de los preservativos. Cuando es más rápido que se viste, siempre terminas usando los dientes. Sí, es verdad. Eso es verdad. Vienen demasiado, pero para mí que es para prevenir de maldades, yo un día tengo que terminar de confirmar, había una basura que tenían que usquitó en casero que pinchaba los preservativos. No, no. Entonces, primero sacaba seco porque perdía todo y segundo que era un peligro. Porque lo contó como una gracia y lo miramos como diciendo, sos un salame, vas a generar un montón de problemas, un montón de problemas, gente que no quiere tener pibe. Es un barrio con mucho nacimiento. Acá hay uno que siempre me lo pregunté, que está muy bien, que es el espiral cuando tenías que separarlo. Siempre se te rompía. Sí, es verdad. Tenía que ser un maestro zen para sacar. Sí, sí, sí. Y después venía la chapita que a veces te regalaba. ¿De dónde lo tenías que separar? Venía un espiral montado en el otro. Capaz que lo prendía los dos juntos. Ay, Millie, Millie. Nunca prendió una espiral. No, vos lo abrís, Millie. No, sacás la silla al mosquito. No, después sacás la silla. Después el culo fino soy yo. Claro. Después el culo fino soy yo. ¿Qué vas, el mosquito? Y el almacenero, el que quiero, te daba también una chapita que venía para poner la espiral que también sacarla era un quilombo también. Ahora el paquete te viene. Todo pegado y fundido son 46 espirales que se te parten. Una chapita. Sí. Y la FAPluso estuvo mal inventado, sí. La FAPluso también tenemos. Pero tal sexto, por ejemplo. No fue nunca. Ni basque ni jambo. Era una porquería. Era jugado por mujeres. Aparte, jugado por mujeres, que no se podían mover. Porque vos lo tirás. Y una vez que recibías la pelota, no te podías mover. Claro. Tenías que pasarla de alguna forma sin ser a Carlos Pide el piso. Una porquería. El aro era malísimo. El aro era malísimo. Lo que veía en mi barrio, que cuando terminaba el partido, tampoco se podían mover esas mujeres. O sea que ya de por sí no se podían mover. Bueno, el quemado era bueno. Hoy se llama sexto gol. No, pero el quemado era bueno. El fair cabal era macho. ¿Cuál era ese? Era una variante del quemado. Bueno, el softball. El softball. Era el béisbol de las mujeres. Ah, pero tirá la pelota bien. No, la tirá de abajo. Claro, la tiraba haciendo remolinos. Tirá de arriba, cargón. Tirá de abajo, tipo molinete. Yo me dirijo a ustedes subcomisiones de clubes. Saquen pelotas. Igual el béisbol también. Es un efecto de mierda. No, el béisbol es bueno. No, el SIDA también ha inventado. No lo pudieron parar nunca. Y caramelo suya, ácido. No se puede desenvolver ni con agua, ¿verdad? Es verdad. Cuando luego no hay calor, cagaste. Sí, cagaste. A veces es una gran verdad. Y yo como mucho de eso y siempre termino comiendo la mitad de papel. Sí, le comas con el papel. Porque viene el papel de afuera y después es un enadero más chiquito. Bueno, la... La estufa eléctrica halógena, ¿no? Caliente una mierda de noche te alumbra todo que parece de día. Y además que al poco tiempo te ando una sola rayita. Sí. Es hora que le bates. La jardinera en lata. Es el único sistema que te comes. Una papa, una salaria y todo tiene gusto a arveja. Sí, es verdad. Bueno, el que... Bueno, pero dejála que me has alocado de muchos apujos. No jodas, no jodas esa. El que estaba mal inventado era el disquete también. Sí, sí. ¿El disquete? Frágil. Sí, se rompía, se quedaba trabado. Y no te entraba nada aparte. Sí, no te entraba nada. No entraba nada. Mini no está mal inventado, pero es un modelo obsoleto y baqueteado. No. Es un disquete, Mil. No, tiene el mejor momento. No lo dudo. Soy Bluetooth. No lo dudo. Bluetooth. Qué blato. Lata jardinera. La medicina preparada de emergencia. Mal inventado. Mal inventado, ¿por qué? Porque los que llegan son siempre paramédicos. Todos sabemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para médicos. Para médicos. Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos que llegan... A mí me pasó... Yo estaba tocando una vez y se quedó uno pegado. No. Y vino la medicina de emergencia. Primero que tiene el CVS hecho nada más de medicina. O sea que cualquiera que llega sabe muchísimo más el que está lastimado que el que llega con la camioneta. Y ¿sabes qué hizo? Le fue a dar una inyección y mientras lo acomodaba clavó la aguja en una colchoneta el tipo que está lleno de bacterias. ¿Para qué? No. Y entonces me dice, ¿quién es el médico? Y yo porque yo le dije, ¿cómo vas a clavar la aguja en la colchoneta con todas las bacterias que hay? ¿Quién es el médico acá? Y yo dije, ninguno de los dos. Está bien, bien. Qué tipo de porquería. Te juro, daría el nombre. ¿Sabés algo que me parece que siempre digo esto? Está mal inventado. ¿Viste la pajita que tiene un tamaño estándar y después te compras una gaseosa de 600 y te va para adentro? Sí, te va para adentro. Es verdad. Y eso tiene el metro más de arriba, hermano. Aparte, no sé por qué, la que se dobla la puntita tiene que ser el estándar. Pero viene de las chiquilitas, nada más. ¿Sabés qué está mal inventado? Los vasos esos de que compras estación de servicio, el café. Sí. O el que tienen que poner el coso de arriba para no quemarte. Hace un vaso más grueso. ¿Por qué lo te invitan a comprar abierto? Por favor. ¿Por qué cartón después? Totalmente. El bidet no sé si está mal inventado, pero todos tenemos que saber que el culo va para el otro lado. Lo estamos usando al revés. ¿Estamos mirando para afuera? Nosotros lo estamos usando al revés. No está mal inventado. Nosotros lo estamos usando al revés. No, porque venga con un cartel, una campaña. Una campaña a nivel nacional. El culo va para el otro lado. ¿Sabés que el bidet yo lo descubrí a los 15? Te lo juro. ¿De existencia o lo probaste? Como yo tenía 5 hermanas, me creía que el bidet en todas las casas era algo de higiene de la mujer. De la mujer. Para limpiarse. Era para la base de la cachucha, claro. Y yo me creía que... Se había entendido igual. Y a los 15 años me enteré por mis amigos. El tenedor de plástico. Para mí lo peor del mundo es en el avión, cuando se te rompe. En el avión te quiere matar. Bueno, luego... No, no tengo más. Los abrilatas acá dicen. Bueno, los zurdos. Yo el abrilata que no es mariposa, digamos, no lo puedo usar. No lo puedo usar porque está hecho para 10. Claro. Y estoy como Flanders en ese sentido. Las tapas de empanadas sin separador. Te miran re amasadas haciendo una tarta. Totalmente. El pollo en la parrillada. Eso es una porquería. Porque es para economizar el tipo del restaurante. La parrillada... Y viene con gusto a morcilla, ¿viste? Por eso. Total, la morcilla... Se le llena de gusto a riñón. Claro, el sabor de todo. Una porquería. Las botitas de gamusa. Te dan calor en verano, frío en invierno y te patinan. Una porquería. No las puedo mojar. No las puedo mojar. Una porquería la botita de gamusa y fue furor. Fue furor. Yo tengo las mías para sortear acá. Sorte. Materias de árboles. El ficus y el plátano. Dos porquerías. Pero eso no es un invento. El ficus parece el árbol natural más parecido a uno artificial, ¿viste? Parece de plástico. ¿Sabes qué? Dijeron todos que era el árbol del amor para poder venderlo, lo vivero, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el tema? Te llena todo de hojas de la red y te levanta todo. Una porquería y se te transforma en árboles. ¿Y cuál otro lo dijiste? El plátano. No, la banana. No, señor. El plátano es el que da banana. ¿Qué es el plátano? El que tira la pelucita esa que te agarra energía. El plátano es el árbol que acá hay en la silla y está lleno. ¿Por qué le pusieron plátano y no tiene banana? Porque le pusieron plátano. El otro se llama bananero. No se llama bananero. ¿Qué hijo de puta? Me compré un plátano ahí y lo tengo plantado. A ver, eso me da un plátano. Che, no, es el que te da la cosa, la pelucita acá en la nariz que te hace estornudar. El sándwich de estación de servicio está más alimentado. No lo puedes abrir. Es un cujo apelmazado con una feta de jamón y media de queso. Hay que agarrar como la harina en el rato salvaje, poner una bomba y impresionarlo para que se abra. Ayer se me hizo. No. Y porque me puse... Tírame la triste, tírame la triste ya. Tírame, tírame la triste. Era tarde. Una menos veinte y dije, bueno, voy a preparar algo para comer. Pongo el agua para ponerle una fidea o algo. Estaba hirviendo el agua. Y mire y digo, uy, no tengo nada, no tengo fidea o nada. Uy, salgo corriendo porque me cerraba el kiosk, el español. Sí. Estaba cerrado. Y digo, ¿y ahora qué hago? Y fui enfrente del kiosk y dije, ¿tenés algo para comer? Algo salado. No me den sonar la gente. Me hiciste algo, no. Uno de esos y bueno, dale. Uno de esos que habían estado 35 grados al sol y después sin luz otras 12 horas. Esa fue mi cena, esos dos sándwiches. Y llamala y que te cocí. Ya jugátela. Era muy tarde. Era muy tarde. El kiwi, dicen acá. Para mí es una fruta al pedo. Sí. Y cuando te lo ponen a salar la fruta te la cagas. Sí, sí, te la cagas. Yo sé que el kiwi... Y aparte el kiwi es feo, el kiwi es feo, es casi como intoxicarse con sushi malo. Ah, sí. Pero te liquida. Pero te liquida. Es una semana tirada en el suelo. Tan heavy. Yo acá tengo uno que es un mal invento y es una denuncia para que la gente nos ayude. Los limoneros que plantaste eso. No, no, es el peor invento del mundo. Pero este es peor aún. El pequinés. Es un invento, ¿eh? Porque de alguna manera cruza. ¿Quién razo, no? Te digo, mira, así como los veterinarios hacen inseminaciones artificiales y crean nuevas razas de perros, ¿por qué no lo erradican a este animal, primero? Segundo, ¿quién tiene...? En vez de salir a matar pequinéses, podría decir, si no tengan... Claro, no, no. Que digan, por ejemplo, vos tenés pequinés... Bueno, escúchame, si te lo clavan, tenés cinco lucas de multa. Un genocidio de pequinéses, por eso. Claro, no matarlos, pero decir a partir de hoy... Como los chinos, que no pueden tener hijos. El último pequinés vamos a una fiesta el 9 de julio cuando se muera. Entonces, ¿qué pasa? Son perros que, vos fijate que, primero son de regalo, porque nadie puede ser tan basurada de comprar un pequinés... A las señoras les gusta, me parece. Mi abuela tenía. Pero se lo regalaron. Son de los ochentas este tipo de perros, ¿eh? Como el Doberman. Y es la única especie tan petiza que muerde, encima. No, ¿sabés que había un perro? Al perro salchiche hay que erradicarlo por el perro de tu tío, que era un turete, lo odio todavía. No, ya se murió. Pero lo odio, nunca lo había... Deja de un paz, cirano se llama. Es que es un radio teatro con eso. ¿Dónde te mordió? Te tiraba tarascones en el tiempo, te esperaba a la puerta... Salías del baño de la casa del gallo y estaba ahí esperándote para tirarte tarascones. Sí. O si no te interceptaba bien... Él tenía un... Los viejos de él tienen un pasillo largo para ir del living en la cocina y te esperaba ahí en el medio. Y vos, pues ya no querías hacer nada. El peaje de unos tarascones en la tobilla. Era un perro de mierda. Era un perro. Uno sienta cada tira una que es así medio bronca siempre. La gotita. Sí. Siempre terminás con los dedos pegados. O sea, el producto es bueno, pero está mal envasado. Sí, te pega luego los dedos. Dale, es un segundo, porque yo no sé... Sí, sí, sí. Dale, dale. El alfajor de fruta es discutible para mí. Oh, a mí no me gusta. Yo he comido mucho, porque es más saludable. A mí me gusta. ¿Eh? Sí. A mí me gusta también. El alfajor es de dulce de leche, no de vuelta, me parece. Lo peor... ¿Qué más tiene de mí, Tucum? Acá tengo aquí, tío. Tengo un montón. La ejaculación precoz es el peor de los inmediatos. El cierre de las braguetas. Sí. Es verdad, se va para abajo todo el tiempo. Y ya se falsea. La pasta de dientes. El envase de pasta de dientes. Otro mal invento. El envase de la pasta de dientes. Y nunca podés terminar de sacar todo. Tenés en una mano, cuando apretás, te sale el cosito y tenés la... Tenés que pasarle la lengua y ponerla en el cepillo. A mí otra cosa que no se tiene que hacer más, no sé si está mal inventado, pero no se tiene que hacer más es los fósforos. No, ¿sabés qué? Y pues ya está, saca de uno, tenés que tirarlo, pues. Ya está el maquiclín. A mí me gusta el olorcito del fósforo. En la pelada tuya, ¿sabés cómo agarras? En la pelada, en un jean, es hermoso. Sacacorcho o la Victorinox, mal hecho, dice. El sacacorcho o la Victorinox. Pero yo he abierto. Sí, no, podés. A mí mi hermana me regaló un sacacorcho tan trucho una vez que lo mandé al corcho y lo saqué de derecho. ¿Entendés? La colita de chato. No se me hizo. Pregunté a mi hermana cuando venga, boludo. Derechito salió, boludo. Una porquería. Dos cosas tuve así. Una pava tan trucha que cuando hirvió, se derritió. Y se cayó el agua. Pero ¿cuánto tiempo lo dejaste? Mirá que a mí se me han roto mil pavas porque quedarme una hora y decir. Uy, yo estaba haciendo un té y después... La inauguración fue esto. O la celadora se está en mal inventado. ¿Viste esa hogareña para celulado? Yo nunca vi. Ah, sí. Una máquina de helado. Sí, nunca vi. Ah, nadie que te sirve un helado normal. Sí. Las palomas, mirá. Las palomas las mataría. ¿Están en la ventana? Todos los días contra los animales. Y si matamos a todos y listo. No. Dice alguien que, claro. Tiene razones. Veo una paloma muerta y llora, boludo. ¿Qué es una mujer o un hombre, esa? Un hombre. Un hombre. Ese es el típico que agarra... Descríbemelo. Te lo describo. Le lavo... No, tú no vas. Sí, para mí sí. No, para mí sí. Vas a putear. Dejalo hablar. No, 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 por favor. No, no, yo me voy. Pero si vas a putear, yo me voy. No, jamás. Lo cuido del joder. Pero lo cuido. Lo cuido, porque ustedes van y después... Jamás lo putearía. ¿Qué es la censura previa? Lo retan después. No, jamás lo putearía uno. No lo pute. No, por favor. Yo lo banco, lo oyente. Por favor. Porque son muy cacavos. Primero, te quiero decir que tenés algo de razón en lo que decís, pero vos sos el típico que tenés el pelo del perro con pedigree francés, pero después le acabás a patar en el culo a tu señora la noche. Tien razón. Está bien. Ahí está. Está bien. 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 Porque, ¿sabes lo que está mal? Los extremos, me parece. Porque... Dice, a ver, para todo el extremo y está volviendo todavía. Claro, pegarle a un león horas en la... No es extremo. O boxearse con un retrasado mental en el auto. No es como eso. No es como eso. Pondría a... Está en el medio. Yo pondría a cualquiera adelante con un león con una reja en el medio y un palito a ver si no se queda toda ancha pegándole en el hocico. Yo creo que el 99% de la gente no lo haría. Yo te banco. Yo creo que estoy entre los del palito. Cirano, el salchich infernal. Enorme. Bueno, teatro, dice uno por acá que lo recuerdo. Los anillitos de la surtida, es verdad. Y háganlo de chocolate. Lo de leche no les importa. La galletita de leche tendrá que hacer... No hay que hacer surtida ya directamente. Hay que hacer anillitos solamente. Pero si, bueno, el otro día vi una estadística de cuál es la galletita más vendida dulce. Acá en Argentina. La Oreo. Ah, mirá. Después viene Pepito Toddy. Después Lincoln y Manón. Entre las que compran, los padres. Sé que yo compro mucho. No es la que pide el chico por ahí. La que compra el padre. Compro todas esas. Menos la del número uno. Lincoln y Manón son horribles. Pero porque son un poquito más... Para mí. Es que el surtido se hizo para... Eran todos amigos del pobre tipo que fabricaba esas de almendra. La boquita de dama. Que era una porquería. Dijimos, era surtida para que este boludo venda. Bueno, el caramelo de naranja en el surtido es una porquería. No. Es lo peor, señor. Tírame de botilla. No, a nadie le gusta el de naranja. El de cereza ácido es el caramelo número uno del mundo. Lo que está todo mal inventado son estos canales de la noche que te venden de todo. No, funciona de todo eso. Sí. Ah, los que te venden. Ah, el abdominalizer no anda. No, no anda. Uy, la puta. Lo tengo ahí. El rebu fafá no anda. ¿No anda? No, no, no. Bueno, de hecho, el Jorge Hane, que es el que tiene el rebu fafá, tiene una cuenta de Twitter donde te pasa todo tipo tips para adelgazar. Y digo, pero no es esto que vos tomás la pastilla y bajás todo. ¿Qué me decís después que no comas nada? Tengo que hacer 400 abdominales, que soy Mayweather, boludo. Un día apareció Jorge Hane diciendo, póngase esta plantilla de gasa, un cara dura. Ya no era que te daba el polvo. La plantilla que vende la Sirio, que vendía la Sirio, que va a ser una plataforma que ni Frank está y se la pone por pudor. Frank te mira y dice, no, me da cosa, poneme. La Sirio. Va a decir que la Sirio hizo esa cola caminando con la plantilla de Hane. No, sabe lo que vale esa cola. Por favor, gracias querido. Por favor, amigos. Gusto. Muy bien tu jugo, eh. Gracias, amigo.